¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Como podrán observar, yo recién bañada, no alcancé a peinarme porque quería hacer esto muy puntual a las 5 de la tarde. ¡Hermana Alice! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! ¡Qué bárbara! Pues nada, resulta que como cada día, previo a nuestro programa de Coach VIP, les tengo noticias. Es momento de anunciarles nuestro Coach VIP para el día de mañana. Y para eso, por supuesto, lo voy a invitar a que se enlace conmigo en este preciso momento. Bueno, antes les cuento rapidito. Yo tuve el gusto de conocerlo hace algunos años. Fue mi Coach, efectivamente. Así es que es un entrenador personal certificado, que eso es muy importante para todos aquellos que buscan el apoyo o la asesoría de un entrenador personalizado. Bueno, él es un entrenador personal certificado. Y mañana, pues, nos va a tener una rutina que seguramente nos va a destrozar. Así es que, bueno, sin más preámbulo, porque ya lo vi por ahí en línea, me voy a invitar a que vean este Instagram Live. Y lo conozcan en 3, 2, 1. Ok, no funciona el truco, pero... ¡Ahí está! Oscar Quintanilla. Buenas tardes. ¿Todo en cómo va? Hola, hola. Muy bien, ¿tú? Bien, bien, gracias. Oye, pues yo tengo crecimiento acá con mis amigos de Instagram, recordándoles que mañana vamos a tener nuestro programa de Coach VIP desde el Instagram de MarcaClaro. Acuérdense, es arroba MarcaClaro. Si no me han dado follow, dale follow. Tú también, Oscar. Sí, ya lo tengo. Eso, muy bien. Y, bueno, les contaba un poquito acerca de ti, pero a lo mejor platicarles. Debido a vos, Kerto, bueno, eres entrenador personal certificado y esto, pues, es algo que hay que resaltar porque de pronto sí hay muchos entrenadores que no tienen esa palomita azul. Sí, y actualmente se está dando mucho más. Creo que el encierro nos dio muchos entrenadores por ahí de closet. Exactamente. Ahora ya encontramos muchos entrenadores de Instagram que, pues, desafortunadamente, pues, realmente no son entrenadores. O sea, a lo mejor llevan mucho tiempo entrenando y ahorita tienen como esa oportunidad o ese alcance con los seguidores y se pueden dar rutinas o prescribir entrenamientos. Que digo, me he metido a algunos cuantos a verlos por medio de Instagram y, pues, la mayoría te encuentras lo mismo. O sea, gente saltando, brincando, haciendo ejercicios los mismos, pero a diferente ritmo y con diferente persona. Menos en Coach VIP, eso no pasa. Exacto, lo sé. Porque únicamente estoy invitando a los expertos en la materia. Lo sé, lo sé, también lo he visto. ¿Qué estás diciendo? No, yo sé que no. No, obviamente también hay muchos, o sea, hay muchos entrenadores certificados buenos. De hecho, yo a gente que conozco se los he recomendado y les he dicho, o sea, hay tantas personas haciendo lives. Hay personas que los hacen diario, o sea, y son las personas que deberían de seguir. O sea, seguir su rutina. Bueno, te vamos a seguir a ti. Te vamos a seguir a ti por el momento. Así es que, a ver tú, ¿en dónde te certificaste? ¿Cuál es tu especialidad? Y, muy importante, mañana, ¿qué vamos a trabajar? Bueno, mañana vamos a trabajar el tren inferior. Vamos a hacer una rutina donde no van a estar ligas, ni mancuernas, ni garrafones de agua, ni libros, ni botes de pintura, ni nada. Ni mascotas, ni macetas, nada. Únicamente con su cuerpo vamos a enseñarles cómo trabajar y que sea un entrenamiento, pues, más efectivo. Y, en cuanto a mis certificaciones, pues, la primera que tomé fue en la CONADE, que eso fue hace, no sé, nueve años, diez años, tal vez. Ayer. Sí, apenas. Después de eso estuve en Sports City. En Sports City sí tomé, pues, creo que la mayoría de los cursos, desde tronco común, entrenador personal, entrenamientos, bueno, talleres de intermitencia, esplometría, velocidad, potencia, entrenamiento especializado para mujeres. Y una de las más importantes, son internacionales, fue TRX. Y Sports City impartió una que es entrenamiento de suspensión, que es prácticamente lo mismo, pero como más a fondo, con un poquito más de ciencia, o sea, el porqué de las cuerdas de suspensión. Y la otra, la que tiene más valor para mí, es una que se llama RTS, que es especialista en entrenamiento de fuerza, esa también es de a nivel internacional. Y esa es la que me ha dado como todas las bases, todos los conocimientos para poder entrenar así a diferentes personas, desde una persona que ya ha entrenado, que ya tiene un cierto camino en el deporte, hasta una persona de 50 años que lo único que quiere es poder moverse bien. Así de, ojalá no lleguemos, digo, que lleguemos a esa edad, pero no en esas condiciones. Exacto. No, no, no. Te voy a contratar porque lo único que necesito, que quiero, por favor, es que no me truene cuando me... Es que ya, o sea, ya llegamos a una edad, bueno, todavía no, pero vamos a llegar a una edad en la que ya... Yo no. No, yo tampoco. En la que las personas ya no van a buscar tanto... Digo, porque se me ha tocado gente que me dicen, es que yo ya no quiero, pues, las piernas grandes, las pompas levantadas, la cinturita. O sea, ya no les importa tanto la parte estética, sino ya es más como... Como el que... ¡Esta! ¿Por qué? Es que es real. La parte funcional, Jeff, o que me muestra bien con esto. No, ves que a los 60, 65 años ya, la gente ya no solo quiere moverse y que no le cueste trabajo levantarse de una silla o poder subir unas escaleras, que es lo que muchas veces pasa. Para prevenir todo eso, Oscar, es que estamos haciendo este programa de Coach VIP, ¿ok? Exacto. No nos desanime. No, 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 no. Yo sé que no. Al contrario, me da gusto que lo estén haciendo. Sí, algo que dijiste que me llamó mucho la atención y que me gusta también porque no todo el mundo sabe cómo tratarnos. ¿Nos dijiste entrenamiento especializado en mujeres? Sí. O sea, ¿cómo? Pues mira, en Chile, el entrenamiento para hombres y mujeres... ¿Cuántos están interesados en ese entrenamiento? ¿Por qué? A ver. Es que mira, en realidad el entrenamiento se puede decir que es el mismo. O sea, una sentadilla para un hombre y para una mujer es el mismo. La lagartija para una mujer y para un hombre es el mismo. Lo que cambia son las programaciones. O sea, por ejemplo, en mujeres se puede enfocar mucho al periodo menstrual. O sea, por el tema de hormonas, que tienen como esos picos hormonales y esas bajadas. Es como se programa su entrenamiento. No, seguro que no. Porque todos y todas sabemos de qué hablamos. Sí, como que se direcciona un poquito más a esa parte hormonal. O sea, no es como que diga, la sentadilla de mujeres es de una forma y la de los hombres es diferente. O sea, cada persona va a hacer su sentadilla diferente, eso sí, dependiendo la estructura de la persona. Pero la programación del entrenamiento es lo que puede variar. Bueno, lo que va a variar más bien. Para aprovechar lo bien que nos sentimos en esos días. O sea, tú sí sabes cómo. Exacto. Sí, porque dependiendo de todo eso, cuando están así como en el punto más alto, sus entrenamientos pueden ser mucho más fuertes. Y, por ejemplo, esos días donde de plano no quieren ni levantarse, sí lo ideal es que entrenen, pero obviamente que sea un entrenamiento adecuado a. Porque si estás así como muy baja de energía, por obvias razones, no te vas a poner a hacer un entrenamiento de alta intensidad. Así que atención, chicas. Si mañana ustedes están en sus días de baja intensidad. Exacto. Avísennos, avísennos. Algo vamos a hacer, algunas recomendaciones vamos a dar. Oye, pero el de mañana va a ser, o sea, indiscriminado. Tanto para hombres, para mujeres, de todas las edades. ¿O recomiendas algo? ¿Es parejo? No, no, no. Va a ser para todos. Obviamente vamos a ir haciendo como sugerencias o adaptaciones, dependiendo a la gente que vaya a estar con nosotros. Dependiendo de eso vamos a ir haciendo la rutina. O sea, te digo, yo voy a ir haciendo la rutina, pero voy a ir dando como, o sea, como ejemplos. A lo mejor un salto, te voy a decir, pues, no lo hagas o hazlo de esta manera para que todos lo puedan trabajar. Digo, la ventaja es que lo vamos a hacer sin liga, sin ningún aditamento, para que la gente no tenga pretextos y me diga, ah, es que yo no tenía liga si no lo hice. Porque pretextos siempre les van a sobrar. Sí, eso sí, hasta en cuarentena, caray, hay voz. Y de pretextos tengo un libro, tengo un libro. Luego lo voy a publicar. Yo también, y de mil maneras de cómo hacer tiempo también. Yo lo publicaré. Pero bueno, mi estimado Oscar Quintanilla, arroba coach, guión bajo, Quintanilla, si ustedes lo quieren seguir a través de su cuenta de Instagram, para que se vayan documentando con quién nos vamos a topar mañana, a las cinco de la tarde, en arroba marca claro, nuestro onceavo capítulo. Oye, muy bien, ahí vamos, ahí lo llevamos. Ahí va, ahí va. Invítalos Oscar, invítalos. Sí, a ver, vamos a ver quiénes están. Bueno, el punto es que mañana los vamos a esperar a las cinco. Va a ser un entrenamiento enfocado completamente a piernas y principalmente a la fuerza. No va a ser, o sea, les avisamos de una vez, no va a ser como tan explosivo a lo que están acostumbrados ahorita en estos últimos dos meses de saltos y brincar y todo acelerado, ¿no? Vamos a hacer algo un poquito más estricto, más enfocado a las posturas y a un entrenamiento, pues, bien hecho. ¡Hola! Pues, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Lo estamos haciendo tan mal, o qué? No, no, no. He visto unos muy malos. No digo que ustedes, pero he visto unos muy malos. La verdad. Está bien, ya, mejor así, ya, sin nombres, sin nombres, Oscar. Voy a dedicar a nuestro coach Quintanilla para el día de mañana a los que se acaban de unir. Bienvenidos. Estamos platicando con nuestro coach que estará el día de mañana a través de Arroa Marca Claro a las cinco de la tarde, tiempo del Centro de México. Acuérdense, ahí hagan sus cálculos para que estén puntualitos. Arrancamos puntuales, 30, 40 minutos la rutina, Oscar, más o menos. Sí, más o menos. Sí, como 40 minutos. Y, pues, agüita, su toallita, un tapete, lo que siempre recomendamos para voltear. Camilla, teléfonos de emergencia cerca, a la mano. A la mano, también. Ay, qué amenazador, pero bueno. No, 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 es aviso. Y sobre aviso no hay engaño, ¿no? Exacto. Oigan, muchas gracias a todos los que mandan sus mensajitos. Gracias, Francisco, que hice la mejor de las vibras. Igualmente para ustedes. Gracias, mi estimado Oscar. Te vamos a dejar que prepares esa rutina por el día de mañana. Ya está en proceso. Y nos dirigimos a las 5 p.m., ¿ok? Sí. Venga, pues, chócalas. Gracias, te mando un abrazo, Oscar. Igualmente, nos vemos mañanita. Hasta mañana. Bye. Bye. Ahí está, ya se nos fue nuestro coach, Quintanilla, arroba coach, guión bajo Quintanilla, si lo quieren seguir. Y, bueno, también tengo un anuncio dominical, exactamente, David, mañana habrá ejercicio. Y ahí justo les acababa de presentar al coach que estará con nosotros, que es un coach que tengo el gusto de conocer hace algunos años. De hecho, fue uno de mis primeros, yo creo, entrenadores personalizados que contraté en esta Ciudad de México. Ya nos platicó un poquito acerca de su trayectoria, pues, tiene más de una década en este medio. Además, es un entrenador personal certificado, lo que, por supuesto, es importante recalcar, porque, así como él lo mencionó, pues, sí, ahorita todos nos salió el espíritu fitness, pero no todos, quizás, y es mi caso, por ejemplo, yo jamás me atrevería a hacerles alguna rutina, porque, honestamente, aunque me guste, y aunque tengo tiempo haciendo este tipo de entrenamientos, pues, no estoy certificada para sugerirles a ustedes absolutamente nada, y mucho menos hacerles una rutina a su medida. Entonces, es importante, también para mí, darles a conocer a estos coaches certificados, por si ustedes quieren acudir a alguno de ellos, siempre, siempre será una muy buena idea, sobre todo cuando estamos empezando para aprender a desarrollar los ejercicios de la manera correcta y evitar, así, lesiones, que eso es lo primordial en esta, bueno, en esta tarea de entrarle al mundo fitness. Pero también lo vamos a pasar muy bien, así es que no se me estresen, no le tengan miedo, mañana a las 5 de la tarde les prometo que vamos a tener una sesión bastante buena, vamos a aprender mucho, tomen nota, acuérdense que ahí dejamos ahora la posibilidad de dejar el video en Instagram TV de Marca Claro, por cierto, por si no vieron la sesión del sábado, pues, ahí está, si se van a ustedes al Instagram TV de Marca Claro, pueden revivir lo que sucedió en la sesión del sábado, que fue nuestro décimo capítulo, y bueno, mañana a las 5 de la tarde, desde el Instagram Live de Marca Claro, estaremos enlazados con el Coach Quintanilla para que nos activemos todos juntos y nos motivemos todos juntos a pasar de una mejor manera esta cuarentena, ¿vale? Muchas gracias, Alex Mejía, muchas gracias. Hola, Octavio, ¿cómo estás? Doctor Trievich, hi. Linda tarde también para ti, mi estimado Francisco Estudillo, Pásela Bonito, Venado, hola, Néstor, hola, Pau, hola, Rafa, y hola a todos los que se han conectado. También les voy a dejar esta en las historias, por si ustedes quieren, o los que se agregaron apenas no alcanzaron a ver al coach que tendremos mañana, ahí se las dejo en las historias para que lo conozcan un poquito y escuchen qué es lo que tiene para decirnos acerca del entrenamiento que vamos a vivir el día de mañana. Oigan, y también, ahorita me voy a ir a peinar, se los prometo, porque los quiero invitar a una charla a las 6.20, a las 6.20 de la tarde, o sea, en un ratito más, vamos a platicar con una nutrióloga, ella es nuestra nutrióloga de cabecera, Natalia Molina, y es que tiene muchos tips para darnos durante esta cuarentena, sobre todo dudas que le han llegado a ella, personalmente, a su cuenta de Instagram, y que lo quiere compartir con ustedes. Así es que, a las 6.20, de nueva cuenta, me vuelvo al azar para que platiquemos con Natalia Molina, y ella, pues nos dé unos tips para mejorar también nuestra alimentación, porque acuérdense que no nada más se trata de hacer ejercicio, y matarnos como locos, y después ir a echarnos los chilaquiles. ¡No! O sea, sí puede ser, pero ya nos dirá Natalia qué tipo de chilaquiles les vale. Entonces, a las 6.20, me voy a ir a peinar, y a las 6.20 los veo de nueva cuenta por acá. Les mando un beso mientras tanto. Thank you so much, Dr. Dreivich. Gracias a todos ustedes, y 6.20, los veo de vuelta, ¿ok? Chao. Pásenla bien. Gracias. Gracias.